Nos llama el móvil desde la costanera norte, si recién se enganchan a la pantalla del 3, encontraron el cuerpo de un hombre allí en esta zona. Está trabajando Carolina Lozada, adelante Caro. Iván, así es, porque justamente hablábamos recién de este cuerpo que fue hallado aquí, en la costanera del río Paraná, y tenemos a nuestro lado al jefe de guardavidas de la costanera de Rosario, que nos va a comentar justamente sobre este cuerpo que fue hallado aquí. Hola, ¿de quién se trataba? ¿Qué edad tenía esta persona? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. No, esto no fue un cuerpo hallado, sino que fue un señor de 66 años, es de aquí de la zona, es un socio del club Lindante acá con la playa, es un nadador eximio, que tuvo una descompensación, estimamos, de un tipo de muerte súbita, una descompensación cardíaca, estando dentro del agua con una tabla, inmediatamente fue rescatado por los guardavidas que estaban en el puesto más cercano, aquí en esta zona, ya en la zona sur de la Rambla de Cataluña, y bueno, ahí se activaron los protocolos para la respuesta de este hombre, el cual fue hecho inmediatamente por los guardavidas, después llegaron más equipamiento para la reanimación del mismo, después del rescate, y se trabajó, se activó el sistema de emergencia del CIE, por supuesto, que está acá también, y se trabajaron alrededor de una hora con la reanimación de esta persona de 66 años. ¿Esto a qué hora sucedió? Esto sucedió a las 19.30 aproximadamente, bueno, y de ahí este rescate y posterior reanimación en el lugar, hasta hace algunos minutos. Es decir que se descarta entonces que este señor fue ahogado, sino que una muerte súbita, mientras justamente estaba allí haciendo un deporte acuático, y se descompensó sobre la embarcación. Claro. Sobre la tabla en realidad, ¿una tabla era lo que él, donde estaba nadando? Él estaba en una tabla, con una tabla, la cual la tenía adosada a su pie, ¿por qué descartarlo, como dice usted, lo de lavamiento? Porque es un nadador eximio, lo conocemos todos, y sabemos cómo nadaba siempre por esta zona, y cómo, digamos, lo conocemos desde ese punto, es una persona de acá, socia de un club cercano, y, bueno, por eso es que descartamos eso, porque no hubo en ningún momento ninguna señal de auxilio, ningún movimiento extraño que haga pensar de que se trataba de un ahogado. ¿Quién dio aviso de esta situación? No, eso fue detectado por los guardavidas de forma directa, los guardavidas detectaron y activaron el protocolo correspondiente, al cual, bueno, te relataba recién. Gracias.